¿Qué es la concepción del Partido Popular y del Partido Socialista? De lo que tienen que ser las infraestructuras, de lo que tiene que ser el proyecto de infraestructuras. Y también yo diría, iría un poco más allá y diría, son miles de millones, muchas de ellas, es muchísimo dinero. Nos cuesta 100 millones de euros, lo sabe muy bien la ministra Báñez, aumentar una semana los permisos de paternidad. Y estamos hablando de miles de millones en muchos casos. Me gustaría que el Gobierno asumiera realmente la responsabilidad de hacer en serio una política de infraestructuras con evaluación seria, con criterio técnico, con prioridad de coste-beneficio y haciendo menos política, como se ha hecho en el pasado. Se me ha olvidado mencionar una infraestructura que le ha tocado a usted rescatar, que son los 5.000 millones de las radiales. Es mucho dinero, señor de la Serna, y la responsabilidad es verdad que es compartida. Pero son muchos años de hacer las cosas muy mal. Así que yo creo que está bien que el Gobierno asuma los errores del pasado y, en todo caso, intente mejorar para el futuro. Respecto a las conexiones que ha mencionado, simplemente comentar dos, que sí, que yo creo que son muy relevantes, recientes y que requerirían relativo poco esfuerzo en relación al retorno que podrían tener, como es… Bueno, ahora mismo en Barcelona tenemos ancho europeo hasta la frontera, pero no está conectado con el puerto. Esto pasa desde 2012. Esas obras quizás deberían ser prioritarias. Y lo mismo, usted también lo mencionaba antes, pasa con el tramo de Xativa, entre Xativa y la Encina, que son un añadido de 100 millones, después de una inversión de 1.000 millones, que reduciría el tiempo de conexión entre Valencia y Alicante en 30 minutos, con una pequeña inversión más. Pero desde 2010 está casi todo construido, pero no pasan los trenes por ahí, se va mucho más lento. Quizás deberían priorizar un poquito más esas cuestiones. En todo caso, solo para terminar, usted ha dicho al principio de su intervención que quieren responder con obras y no con palabras. Es lo mismo que decía la señora Pastor hace cinco años. Bueno, me parece muy bien, estamos de acuerdo. Aplíquenselo, pero quizás realmente pónganse manos a la obra para que el corredor esté lo antes posible. Quería hacerle una última pregunta. ¿Cuándo cree que la conexión, pongamos que desde Alicante con Francia, estará completada para poder empezar a hablar seriamente? ¿Podría darnos una fecha para empezar a hablar seriamente del corredor mediterráneo? ¿Podría darnos una fecha a los parlamentarios? Muchas gracias. Muchas gracias.